restauración del templo de la divina pastora costará poco más de 3 millones de pesos será la única obra de tipo religioso que ejecutará este municipio gracias a una gestión ante el congreso de la unión y tomando en cuenta que este templo en el llano de río verde está considerado como una joya arquitectónica y única a nivel nacional además de ser uno de los puntos turísticos más importantes del municipio alejandro garcía martínez presidente municipal ha informado que los trabajos de restauración del templo incluyen las torres y fachada aunque dijo no es fácil pues la fachada se tiene que respetar conforme a los símbolos originales algunos de ellos ya desaparecieron y hay que volverlos a edificar los trabajos iniciarán en el mes de julio y durarán seis meses y se realizarán cumpliendo con las normas federales en cuanto monumentos históricos informó que fue jaime humberto acosta aranda quien ejecutó el proyecto de la obra obteniendo la afirmativa del instituto nacional de antropología e historia según información del gobierno municipal sólo dos templos barrocos existen en el país uno en oaxaca y el templo de la divina pastora en río verde que es una joya nacional en el estado y único templo que conserva los altares barrocos por eso la importancia de la inversión de tres millones de pesos para su restauración